Y continuamos con más información porque este miércoles la Junta Directiva del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras del Metro de Caracas llevó a cabo una rueda de prensa donde anunciaron planes estratégicos para mejorar el servicio. Veamos. Desde el patio de talleres de Caracas de Propatia se llevó a cabo una rueda de prensa con la clase obrera trabajadora del Metro de Caracas donde indicaron los distintos planes y estrategias que se abordarán en este 2022 para el buen funcionamiento del Metro de Caracas. Hemos hecho el plan de humanización en las estaciones del Metro. No es solamente colocar un bombillo, colocar la luz, pintarlo, el aseo que se está haciendo, no. Sino que estamos yendo a lo profundo de nuestra, el área de desahogo, el área de dormitorio de nuestros trabajadores, los baños, el todo. Para prestar al otro día un servicio comercial a nuestro pueblo. Eso es lo que nadie ve. Nosotros no paramos acá. Nosotros tenemos aquí tres turnos de trabajo. En la mañana, en la tarde y en la madrugada. ¿Para qué? Para poderle prestar un servicio a nuestro pueblo. No hemos parado en las políticas de mantenimiento y no vamos a parar. Porque nosotros estamos claros de que somos servidores públicos para nuestro pueblo. Nosotros estamos hablando del Metro de Caracas, del que mueve la ciudad. Eso tiene otras intenciones. Pero sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que el personal técnico, la ingeniería, el personal operativo, se ha puesto por encima del problema, por encima de la situación y ha ido hasta el final de los equipos que estamos manejando. Hoy en día, como nunca, tenemos bancos de prueba, tenemos diseños nuevos en los trenes. La respuesta dura de Trencaracas y Trencaracá es una reputación completa de un tren hecha en Venezuela, diseñada y llevada por venezolanos. Resaltaron que mejorarán las medidas de seguridad en cada una de las instalaciones para el bienestar de cada uno de los venezolanos. Nosotros estamos desplegados en las 69 estaciones que tiene el Metro de Caracas, tanto el sistema Metro subterráneo como el Metro Cable y el Bucaraca. Tenemos 69 estaciones. Y tenemos desplegado y tenemos todo un plan de seguridad integral dentro del Metro de Caracas con el apoyo de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana y de la Policía de la Alcaldía. Además de que tenemos enlaces y dentro de la misma instalación en el Metro tenemos oficinas de enlaces, de coordinación del SEBI, del CICPC, de los bomberos. Es decir, que tenemos todo un sistema de seguridad garantizado dentro del Metro de Caracas para poder brindarle esa protección y esa seguridad integral a nuestros usuarios. Pese a las adversidades y el bloqueo económico, el sistema Metro de Caracas no se detendrá para seguir brindándole el mejor servicio a todos sus usuarios. En la cámara de Udis Áñez y la asistencia de Jaiker Gámez, reporto para ustedes, Elizabeth Suárez Pau, La Noticia.